Aunque no estamos en el mismo partido ni en los mismos colores, pero nos une siempre el compromiso por Guerrero, el compromiso por Acapulco. Y todo lo que el gobernador haga en bien de Guerrero y de Acapulco va a tener el acompañamiento mío y de muchos legisladores que vemos que la parte de mejor hacer política, primero es no pelearnos, segundo es ver por los guerrerenses y tercero es hacer todo lo mejor para que nuestro Estado salga adelante. Pues decirle, gobernador, que siempre es gratificante saber que se hacen las obras, que se concluyen a tiempo y que son para beneficio de la gente y que todo lo que tenga que ver en beneficio de Acapulco y de Guerrero siempre vamos a ser solidarios también nosotros.